El Congreso del Estado pedirá en su propuesta de egresos para el ejercicio fiscal del 2021 un incremento del 1.6% en comparación de la de este año, lo que se traduce en $328.401.546, según datos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Cabe recordar que para este 2020 los diputados se aprobaron la cantidad de $323.148.300 La propuesta de legislativo será presentada al Pleno el próximo jueves y publicada en la Gaceta Parlamentaria, donde se justificó que el incremento se debe al aumento salarial para el personal de base y de confianza. Detallaron que el incremento salarial correspondería a la variación del 2.52% del total del presupuesto 2021 para el Congreso, mismo que se traduce en $7.285.352 dentro del capítulo 1.000 de servicios personales. Ahí explican que esta cantidad se origina de la negociación salarial del Poder Ejecutivo con los sindicatos, misma que le fue notificada al Legislativo para su cumplimiento, por lo que presupuestaron el incremento del 3% para este capítulo. Los servicios personales, es decir, donde se incluyen las remuneraciones y otras prestaciones de los trabajadores del Congreso, incluidos los diputados, para el próximo año será de $297.654.347. Con edición de Luis Ustaita, Fernanda Padilla.